Ya tenemos con nosotros a los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Plus, los móviles de la gama estándar de Apple, que también ha renovado su catálogo de buques insignia con los esperados iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. El enfoque de estos dispositivos sigue siendo el de años anteriores. Ambos plantean una alternativa algo más asequible para quienes quieren todas las garantías de los iPhone, pero que no necesitan tampoco esas prestaciones máximas que prometen los modelos Pro. Y como en el caso de sus antecesores, son una opción realmente válida para un gran número de usuarios, conozcámoslos más de cerca. Aunque se mantienen los tamaños de los nuevos iPhone 16, 6'1", y los iPhone 16 Plus, 6-7 pulgadas, respecto a la generación anterior, hay novedades en los colores disponibles, además de blanco y negro, tenemos el rosa, verde y azul, con unas tonalidades más vibrantes y algo más saturadas que en generaciones anteriores. El diseño de la parte trasera también es claramente diferencial por la posición de las cámaras en el módulo de cámaras, ahora están alineadas verticalmente en lugar de estar enfrentadas en una diagonal. La pantalla está protegida por un nuevo protector cerámico que según Apple es dos veces más resistente que el cristal protector de otros smartphones, y que también es un 50% más resistente que su anterior protector. El brillo de la pantalla puede llegar hasta los 2000 nits para exteriores con mucha luz, pero en plena oscuridad el brillo puede bajar hasta un solo nit.